Música Bueno, se desarrolló la etapa local de Futsal correspondiente a los Juegos Bonaerenses 2017. Acá acabamos de culminar la jornada de Futsal en el Club Jorge Niubri de la etapa local de los Juegos Bonaerenses donde hubo tres categorías, su 14, su 16, su 18, donde clasifican los ganadores para la etapa regional que comenzaría el día 19 de junio y culmina el día 30 de agosto, donde ya clasifican para la final provincial desde el día 30 de septiembre al 4 de octubre. En el día de ayer se hizo la etapa local de tenis de mesa en Santo Domingo, ya se realizó la etapa local también de softball y de hockey femenino y en el día de mañana tendremos ajedrez en el Ateneo de Maipú y en el complejo del Club Atlético estaría realizándose tenis y beach volley para culminar toda aquella etapa local.